La directora de UNICEF ha manifestado su preocupación por el número de muertos provocados por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. La funcionaria hizo especial énfasis en el daño que estaría generando esta situación en los menores de edad que quedan huérfanos. Como ocurre con todas las crisis y pandemias sanitarias, los niños más vulnerables corren un mayor riesgo de quedarse sin el cuidado de sus padres debido a la muerte, las enfermedades graves o las dificultades económicas. Esto a su vez aumenta el riesgo de que se les coloque bajo un cuidado alternativo inadecuado, explica. Aunque no hay cifras exactas de la cantidad de menores que quedan en desprotección, hay estimados que los vuelven vulnerables a estas repercusiones. Además, estarían sometidos a enfrentar angustia emocional y problemas vinculados a su protección, refiere la declaración de la directora de UNICEF. Los daños inmediatos y a largo plazo causados por la separación de la familia y el cuidado alternativo inadecuado, especialmente en instituciones, están bien documentados. Las instituciones se caracterizan a menudo por un régimen de vida intrínsecamente perjudicial. Los niños pueden sufrir a causa de la convivencia forzada y de unas rutinas fijas que no se adaptan a sus necesidades individuales. A menudo se les priva de la capacidad de tomar decisiones que ajusten a sus intereses, expone la funcionaria. Propone que para prevenir y responder a esta crisis a corto y largo plazo, es vital la asistencia de gobiernos en materia emocional, práctico y financiero, que permita garantizar que las familias tengan un acceso continuado a la protección social, el asesoramiento y la atención sanitaria, reforzar los servicios de protección de la infancia, incluidos trabajadores de los servicios sociales para niños y familias vulnerables, trabajar con empleadores para promover prácticas favorables a la familia que permitan a los cuidadores atender al niño en cualquier circunstancia y además mantener abiertas y accesibles las escuelas y otros servicios para los menores. Marcos Medina, Noticias 12.